bueno vamos a abrir el paquete a ver que trae adentro por favor no de luz que eres sensible aquí tenemos leche poverida de una semana se puede decir que vuelve aquí se puede decir que vuelve aquí esta pegado bueno parece que ya no tiene mas suscríbanse den like y adiós y y